Muy buenas noches, muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a su programa interactivo de salud plan médico, como siempre nosotros más que contentos de contar con la presencia de cada uno de ustedes y más en esta entrega ahora a las siete y media de la noche de lunes a viernes a través de la plataforma digital más importante del país. Cachicha punto com. Recordarles que estamos totalmente en vivo a través de las diferentes plataformas digitales de mayor uso, o sea, diario, podríamos decir, como Facebook, YouTube e Instagram. Y tienen la oportunidad de interactuar con nosotros e interactuar con el invitado especial con respecto al tema que se vaya a tratar en el día de hoy. Temas como siempre relacionados a la salud. De igual manera, las gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder disfrutar un día más de vida y de poder utilizar este regalo que se nos ha dado de manera gratuita para poder aprovecharlo y así hacer nuestros sueños realidad y comenzar a vivir el presente, dejar a un lado el pasado que ya no existe y el futuro que todavía no ha llegado. Y comenzar a vivir lo que usa, lo que solamente tenemos como regalo y lo que tenemos con nosotros para siempre, que es el presente. Las gracias a ustedes acabó de iniciar el programa número uno de salud a nivel digital Plan Médico. Y ustedes saben que siempre tenemos invitados especiales y temas también interesantísimos. Si es la primera vez que está sintonizando Plan Médico, pues puede visitar en la plataforma que mencioné anteriormente para que vea entrevistas pasadas, programaciones pasadas, y vea así el contenido tan interesante que traemos nosotros acá de manera responsable y que usted tiene también la capacidad de refutar en dado caso que no esté de acuerdo con lo que se ha tratado acá en este programa. Y como puede ver, señores, en el pie del título, en el día de hoy vamos a conocer cómo podemos fidelizar a los pacientes. Básicamente, vamos a hablar sobre esas personas que se dedican al sector salud, médicos, odontólogos, cualquier profesional que trabaje con pacientes. Vamos a ver cuáles son las técnicas para que esos pacientes puedan quedarse con nosotros, saber cuáles cosas están haciendo que se alejen y cómo proyectar nuestra marca personal. Básicamente, cómo fidelizar a los pacientes. Y en el día de hoy, claro está, recordándole que siempre tenemos invitados especiales, nos acompaña el licenciado Jason Peñaló, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Él es experto en marketing sanitario, mi amigo de hace mucho tiempo, que le agradezco bastante, mucha ayuda que me ha brindado y para mí es un honor tenerle acá en este proyecto de Plan Médico. Muy buena noche, ¿y cómo se siente el licenciado? Todo bien, gracias a Dios. Prefiero que me llames Jason. Jason Peñaló. ¿No te gusta la formalidad entonces? ¿Licenciado, experto en marketing? Eso que la gente se le cuenta luego. No, es que la gente se le cuenta luego. Y en el tema de la licenciatura, yo estoy a término de la licenciatura. Si está a término, ya eso es por ahí, eso viene por ahí, hay que declararlo. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo va la covidianidad, podríamos decir? ¿Cómo lo trata? Bueno, ya la mía ha salido ya culminando prácticamente, ya estoy trabajando en la oficina, ya tengo que empezar a moverme. Así que al inicio sigue un tanto tortuoso por estar trabajando directamente desde casa. Pero ya hay que empezar a la rutina, siempre con las medidas de lugar para poder mantener esa. Empezar con la rutina y muchas intervenciones, entrevistas de manera digital como la que estamos haciendo en este momento. Ese es el día a día, me imagino el día a día suyo. Así mismo. Entre los lives de Instagram, algunas llamadas telefónicas, videoconferencias, se ha pasado prácticamente todos los días de la semana. Se ha convertido en una... Bueno, esa pudiéramos decir que es la covidianidad mía. Esa es la covidianidad suya. Y mire, Jason, no vas a decir licenciado, Jason, encontré yo oportuno traer este tema acá en plan médico porque a pesar de que no ven muchas personas, también no ven personas que trabajan en el sector salud. Y para nadie es un misterio que ese es el talón de Aquiles a la hora de nosotros quizás tratar de aguantar esos pacientes que tenemos en el background, que tenemos en los archivos, cómo conseguir otros pacientes, pero en este caso, cómo fidelizarlos. Porque puede ser que lleguen los pacientes, pero que se vayan por X o Y razón y desconocemos esto porque quizás hacemos todo en el consultorio y no delegamos porque somos, como vi en una publicación que usted hizo, médicos pulpo, podríamos decir, que puede ser odontólogos pulpo o cualquier profesional de la salud que quiera abarcar todo. Pero en primer lugar, Jason, antes de hablar de cómo fidelizar los pacientes, tenemos que conocer qué es la fidelización. O sea, ¿qué es fidelizar? Mira, ahí hay un concepto que yo pudiera teorizarlo, pero me gusta siempre decirlo muy simple. Es lograr que tu paciente te siga eligiendo siempre. En el mercado hay muchos profesionales. Tenemos odontólogos, tenemos médicos, enfermeras, que son muchos. Pero el tú lograr que ese paciente que ya tú atendiste se quede contigo y siga siempre eligiéndote delante de los otros y agregar a eso de que te refiere a otros pacientes, eso es fidelizar. Y te lo digo porque en muchísimas ocasiones trabajamos o nos enfocamos tanto en atraer más pacientes a nuestras consultas y nos olvidamos de los pacientes que ya están. Y eso prácticamente como que tengo que tirar los huevos a una canasta con un hoyo, donde tú no estás acaparando nada. Simplemente estás atrayendo más pacientes, pero no te estás quedando con ello. O sea, Jason, tú dices que más importante es que atraer pacientes nuevos es tratar de fidelizar a los viejos y que se queden contigo. Así es, así es. Y te explico, y te explico, y disculpa que te interrumpa, el porqué de eso. Un paciente te va a traer tres pacientes más y esos tres pacientes te van a traer tres pacientes más. Es como los negocios de las pirámides. Es la misma manera. Y te lo voy a poner en un contexto mucho más fácil de digerir. Si tu madre, y me voy a ir a un caso de medicina, si tu madre es diabética, es probable que uno de sus hijos sea diabético. ¿Y a quién va a llevarlo? Directamente donde ti. Es probable que su hijo también sea diabético. ¿Y dónde va a ir? También donde ti. Y eso mismo va a ser en cadena, porque las personas se van aglomerando por algunas condiciones o por algunas características. Y tú probablemente conozcas más personas que sean diabéticos, como tú diabéticos. Entonces, eso es lo que va a hacer que tu círculo, tú lo vayas recomendando y familiarizando con el especialista que te está atendiendo. Y eso sucede con todas las especialidades. Yo creo que sí. Por eso es que muchos médicos quizás invierten esfuerzos en lugares donde no tienen que hacerlo, buscando pacientes, en promociones con flyer, en promociones con dando tarjetitas en la calle, que tú no llevas un control de nada de esto. Y muchas veces, las personas que te van quizás a dar el dinero que tú necesitas en el mes, son aquellas personas que tú le has brindado un servicio antes y que ya tienen confianza de atenderse contigo nuevamente. Sí, totalmente. Porque no todo el que pase por la calle, el que tenga cuerpo va a ser paciente tuyo si tú eres médico, o no todo el que tenga diente va a ser tu paciente si tú eres odontólogo. ¿Es cierto o no? Totalmente. Bueno, tú acabas de decir mi frase, solamente que la moviste al área de medicina. ¿Cuál es? Pero es literal que todos los pacientes, todas las personas que tengan dientes no van a ser tus pacientes, pero está enfocado a los odontólogos. Tú lo pusiste a la parte de medicina y es oficialmente así. Por eso hay que hacer segmentación. Por eso hay que definir qué tipo de paciente es el que nosotros queremos para entonces crear esos esfuerzos de acaparar pacientes. Pero sin olvidarse de la fidelización. Un paciente que tú recibes en tu consultorio y no lograste fidelizarlo, lo perdiste. Se va a ir para otro especialista. Porque hay especialistas que están trabajando para fidelizar pacientes. Aunque se le haga el trabajo bien. Aunque se le haga el trabajo bien. Porque fíjate algo, y ahí voy a ampliar un poquito más el tema. Las personas eligen a los médicos por el renombre que tengan en el mercado o por referencia. Pero terminan quedándose por el trato que reciben. No directamente por el conocimiento del médico. Porque es lo que te digo, hay mucha competencia en el mercado. Ya los médicos no están con más 10 o 15 años de que el apellido de ese doctor era el renombre. Ahora mismo lo que importa más es el tú enseñarle a ese paciente de que tú sabes, pero que tú lo tratas como un ser humano. O sea, que no importa tanto el renombre, aunque también tiene algo de valor. Pero sería como que hay una persona de renombre, un endocrinólogo, y tiene un consultorio bien bonito, bien preparado, con más de un millón de pesos invertido en una plaza X, y con mucha publicidad y de mucho renombre. Pero hay otro endocrinólogo que tiene un consultorio, quizás una placita mucho más humilde, pero no deja de ver pacientes todos los días. Puede ser que ahí varía el trato, más que el nombre en ese caso, lo que usted menciona. Bueno, pudiera darse, hay que evaluar bien la situación de cada uno de los expertos, pero sí pudiera darse de que el que está en un trabajo más humilde termine teniendo más pacientes por la forma humana con la que trata a sus pacientes. La forma humana. Eso pudiera darse también en la otra parte, de aquel médico que está en un consultorio, que sea súper lujoso en una clínica de renombre, pero que tenga muchos pacientes, y también sea por el trato y no por la inversión en publicidad. Jason, ¿por qué está tan de moda ahora fidelizar los pacientes? ¿Sería por la competitividad que hay de tantos profesionales? ¿Cuáles serían los factores y por qué está de moda? ¿Por qué todo el mundo ahora quiere buscar los trucos, asesorarse con agencias de marketing para tratar de que esos pacientes que ya vecindaron su consultorio se queden con ellos y les refieran más pacientes? Así que, tómese su tiempo para explicar esta parte. Mira, la población, nosotros como pacientes hemos evolucionado. Fíjate que antes del COVID la gente no prestaba tanta atención a su salud, pero ahora como que están tomándole más en cuenta a que yo debo de protegerme como paciente. Eso ha hecho que el nivel de exigencia de nosotros aumente también. Por ejemplo, ya tú no te conformas con que te refieran a un médico. Ya tú investigas sobre ese médico. Ya tú generas ciertas expectativas sobre ese médico. Esa es la primera parte. La segunda parte es que los pacientes como tal, ya tú referirlo no es suficiente, pero también ellos empiezan a exigirte, no solamente como profesional, sino como humano. ¿Por qué? Porque ellos están viendo que hay otros médicos que no solamente brindan el conocimiento que tienen, sino también que brindan la humanidad. Y te agrego el tercer punto, y es que la generación que va subiendo, que es la millennia, la generación Z y todo por lo demás, busca que esa generación es la que lleva a los viejitos a la clínica, busca el contacto humano, busca esa cercanía, esa humanidad de los médicos. Porque, vuelvo y te reitero, ya no es suficiente con tú ser el experto en la materia y ser mejor. Ahora tú tienes que de verdad enamorar a ese paciente para que él termine volviendo o regresando a la próxima consulta. Así es. Esos son los tres puntos focales a discutir ahí. Son tres puntos fundamentales. Y usted menciona algo interesante. Ahora puede ser que te lo recomiende, pero tú de una vez vas a buscarlo, de manera particular, tú comienzas a buscar su Instagram, si tiene una página web, y así ves la cartelera del servicio que ofrece, y quizás testimonios de otros pacientes. No sé qué papel juegan los testimonios en este caso. Licenciado, vamos a llamarlo así, porque me gusta hacerlo más profesional. ¿Qué valor tienen los testimonios una persona? Para ello decir, bueno, me voy a quedar entonces con este médico, porque muchas personas me están diciendo que él es muy bueno, yo me atendí, me gustó, tal vez me querí pan de otro, pero también con el que yo me atendí, las personas tienen buen testimonio de él, dan buen testimonio. O sea, ¿qué papel fundamental juega el testimonio a la hora de tú fidelizar a un paciente o tratar de irte para un doctor en específico? Te lo voy a dar en dos contextos. El primero, la del médico. Si el médico logra que el paciente diga cosas positivas de él, y esos comentarios lo logra publicar, hacerlo a la luz, el posicionamiento de ese médico va a subir, porque él está colocando lo que sus pacientes están comentando, y eso le va a ayudar, y es una de las buenas estrategias de marketing, dejar que tus pacientes hablen por sí solos, sobre su experiencia contigo. Y en el contexto del paciente, lleva la referencia de tu seguridad. Y yo te lo voy a poner muy simple, tú no compras un televisor porque sí, tú preguntas sobre esa marca. Tú no vas donde un odontólogo porque sí, tú preguntas por ese odontólogo. ¿Por qué? Porque nos duele, nos duele tanto en la parte de salud como seres humanos, también nos duele el dinero que invertimos en algunas cosas. Por eso siempre nos llevamos de la opinión. Y te voy a decir algo mucho más relevante. Aquí el ser humano no toma decisiones por sí sola, necesita un acompañamiento, necesita alguien que le diga si puedes hacerlo o si eso es bueno. De lo contrario, no toma la decisión. Necesita una aprobación de otra persona, o que otra persona analice lo que él va a hacer para darle su opinión. Por lo regular la persona es así. Hay que ver las recomendaciones. Aquí es donde funcionan las recomendaciones o funcionan aquellos comentarios positivos y sobre todo colocarlo con las 5 estrellas o las 3 estrellas o las 4 estrellas y medio. Y dejar que sea el paciente que te valore. Y esa valoración, entonces dejarla a la luz pública. Pero hay una contraparte en eso. Y es que hay que tener en cuenta dónde tú vas a dejar que los pacientes te comenten. Dónde tú vas a dejar que los pacientes lean sobre esas opiniones. Porque pueden decir que tú eres bueno, pero no somos una moneda de oro. No le vamos a gustar a todos los pacientes. Entonces podemos tener pacientes que no les guste nuestro servicio. Como profesionales, entonces decidan colocar un comentario que nos pueda restar. Por eso hay que tener mucho en cuenta en dónde colocar ese tipo de opiniones. Qué plataforma usar. Así mismo es. Señores, a la persona que nos están viendo en este momento, estamos hablando sobre cómo fidelizar a los pacientes para la persona que trabaja en el sector salud. Tenemos como invitado especial a Jason Peñaló, quien es experto en marketing sanitario, a quien le voy a pedir que se quede conmigo. Y al igual que ustedes, quédese con nosotros, porque vamos a una breve pausa de unos breves segundos. Y cuando regresemos, continuamos con este tema tan interesante. Vamos a conocer si es caro realizar un marketing para tratar de fidelizar a los pacientes. Cuáles cosas pueden llevar a que sus pacientes se vayan de su consulta y hay un sinnúmero de otras cosas más. Así que quédese con nosotros porque regresamos en breves segundos. No le cambien. ¡Suscríbete al canal!